el impostor que cobraba 10 mil dólares por presentación claudio arturo blogs misterios y más hola que tal amigos como están bienvenidos a este su canal favorito claudio arturo blogs misterios y más así es amigos la temática del día de hoy es un tanto controversial como muchas de las temáticas que abordamos aquí el impostor que cobraba 10 mil dólares por presentación amigos antonio pedro el mítico personaje que muchos aseguran fue pero infante amigos sigue dando de qué hablar y es que muchos amigos siguen con las polémicas respecto de este personaje siguen los ataques siguen las calumnias siguen los insultos hacia un personaje que realmente lo único que hizo fue intentar recuperar un poco de su vida pasada era su pasión cantar en el pasado y quiso retomarla esta parte innata de su ser en el futuro en su presente esa parte artística que lo distinguía amigos desafortunadamente ya no pudo hacerlo porque no disponía ni del talento ni del mismo talento ni de la misma potencia amigos la vejez evidentemente le arrancó muchas de sus capacidades como como arranca como el futbolista cuando viejo ya no es lo mismo cuando el boxeador un boxeador viejo ya no es lo mismo en todas partes amigos la vejez nos arranca muchas de nuestras capacidades sin embargo ahí estaba latente ahí estaba inmerso allí estaba intrínseco siempre presente el gran pedro infante desafortunadamente amigos antonio pedro ha sido objeto de muchos ataques recientemente amigos en una página de facebook una página pues destinada a atacar a pedro infante se hizo hincapié en esta cuestión de este de este intelectual lo que es carlos monsiváis se le maneja a él se le menciona respecto de antonio pedro ya que como tú debes saber carlos monsiváis es un escritor un intelectual mexicano ha escrito algunos algunas novelas principalmente una la ley es del querer de pedro infante donde él retrata la vida habla sobre todo sobre el personaje el mito la leyenda verdad desde sus diferentes puntos de vista característicos de este intelectual pues bien amigos carlos monsiváis es utilizado en esta página de facebook pues para dar continuidad con esa serie de ataques que se han venido dando continuamente amigos y es que en esta página de facebook carlos monsiváis dicen dicen este los personajes que publican en esta página dice así carlos monsiváis relata en su libro las leyes del querer el impostor antonio pedro cobraba 10 mil dólares por presentación amigos si valía la pena engañar a la gente pedro infante murió el hombre sigue la leyenda hoy a 56 años de distancia de aquel accidente de entre todos destacó entonces que el máximo intérprete de la música vernácula había quedado desfigurado del rostro y ya no quiso volver a la frándula así como el de la suplantación de josé antonio hurtado borjón quien por su gran parecido vocal aseguró ser pero infante y hasta se animó a cobrar 10 mil dólares por presentación amigos evidentemente palabras que han sido utilizadas de manera pues muy muy fehaciente muy animosa por los diferentes autores de esta página web que evidentemente son contrarios antonio pedro donde manejan que monsiváis señala que antonio pedro cobraba 10 mil dólares amigos 10 mil dólares por presentación nos resulta curioso amigos que la misma frasecita la los mismos datos inclusive los encontrásemos en el periódico el universal donde también se maneja que pedro infante aún es un negocio que pedro infante todavía es un negocio lucrativo mira en esta publicación del periódico universal dice pedro infante aún es un negocio y amigos se señala en esta publicación que la hija de pedro infante lupita torrentera dice tener las pruebas físicas de un contrato un supuesto un presunto contrato amigos donde antonio pedro cobraba hasta 10 mil pesos o dólares creo por presentación 10 mil dólares ya que era un imitador si entonces evidentemente aquí la pregunta inicial es dónde está ese contrato o sea si realmente lupita torrentera ha manifestado ataques diversos contra antonio pedro pues yo creo que lo más lógico evidente sería publicar pues esos contratos para que el público para que la gente objetiva los observar analizar y dijera evidentemente o sea estaba lucrando con la figura de pedro infante ahí está el contrato claramente estipulado por 10 mil dólares amigos 10 mil dólares te repito sí sin embargo pues no hay más que palabras sí y esto lo maneja el periódico el universal porque evidentemente pero infante sí sí es un negocio amigos para muchos es un negocio para muchas personas para los de las películas para los dueños de las canciones para la misma familia infante algunos miembros evidentemente que han explotado esto algunos otros y de la familia infante que evidentemente con su propio esfuerzo con el sudor de su frente han salido adelante pero también hay no podemos negarlo individuos que han sabido gastar ganar a costa de todo lo que se refiere a pero infante entonces amigos 10 mil dólares volvemos a lo mismo insistimos 10 mil dólares amigos o sea todo esto amigos nos resulta hasta fantasioso nos resulta risorio pues amigos hemos observado la trayectoria de antonio pedro sus vídeos de presentaciones en diversas partes de la república y amigo tú no me vas a dejar mentir que los lugares frecuentados por antonio pedro pues no eran realmente de máxima calidad así como que de un prestigio supremo sí como para pagar la cantidad de 10 mil dólares a un personaje amigo que además óyelo bien que además según los opositores pues no era más que un impostor un imitador como así estas cantidades salariales por presentación para un individuo que solamente imitaba a pedro infante o sea resulta absurdo sin embargo amigos en la misma página de facebook donde se oponen evidentemente antonio pedro se contrapone ellos mismos se contraponen a lo que ellos mismos señalan ya que en una reciente publicación mira te la voy a poner por aquí ahí está mira en una de esas en esa misma página amigos donde atacan evidentemente antonio pedro se contraponen porque literalmente dice así y luego donde se presentaba y luego donde se presentaba a berrear el tipo están viendo los que lo dudan que son cantinas de cuatro pesos nada más faltaba que el tipo sacar el aparato ese de dar toques y ofrezca los 40 o 30 comensales no quiere unos toquecitos porque no tenían ni una gracia porque no tenían una gracia el web pedro era natural le quitaba el violín o la guitarra algún integrante del mariachi invitaba a algún otro artista hacía voces para actuar por ejemplo en osito carpintero el piojo y la pulga te equivocaste en fin era todo un show man a mí en lo personal me da rabia y coraje que lo quieran comparar es abismalas diferencias nos creen tarados estos tipos así es amigos o sea si eran 10 mil dólares o ganaba cuatro pesos o sea pónganse de acuerdos de acuerdo amigos evidentemente si la intención es desprestigiar la figura de antonio pedro pues no lo están logrando o ganaba 10 mil dólares o trabajaba en lugares de cuatro pesos o sea centrémonos sí pero bueno eso lo lo utilizan con el afán de que la gente crea evidentemente que solamente era una persona que lucraba que se estaba enriqueciendo a costa de perio infante por eso utilizan personajes de la talla de carlos monsiváis para con su renombre su intelecto acabar con la hipótesis la teoría la realidad o como le quieras llamar de antonio pedro evidentemente carlos monsiváis puede ser un intelectual un personaje muy reconocido un escritor magnífico sin embargo es un personaje que también es un mero espectador de esta cuestión y que da su punto de vista sin lugar a dudas de lo que escucha de lo que observa de lo que la versión oficial le hace seguir podemos señalar que es un fiel repetidor de la versión oficial y porque te digo con tanta seguridad de esto amigos porque oye discúlpame basta con ir a ver la casa de antonio pedro donde vivió sus últimos años yo estuve allí presente hace poco visité delicia chihuahua fui emocionado entusiasmado a observar ese mítico lugar un lugar para los antonio pedristas que es no sé unas sensaciones incluso espiritual y observar que es una casa amigos amigas modesta sencilla donde no observé por ningún lado los millones los miles de dólares que le debiesen haber pagado a antonio pedro como señalan en estas páginas opositoras no lo observé amigos observé una casa incluso en mal estado una casa que al contrastarla con las casas aledañas pues no resulta ser muy distinguida hay casas mejores alrededor donde están los miles de dólares que ganaba antonio pedro al imitar al fingir ser pedro infante sus presentaciones mira como esta que ves aquí pues eran modestas sencillas no eran los grandes espectáculos no era como decir se va a presentar bad bonnie o etcétera algún otro personaje magnífico realmente eran mira inclusive lonas mira en manta los anuncios de sus presentaciones donde están los miles de dólares además al ir a ver la tumba de antonio pedro te das cuenta de que pues no era un hombre muy acaudalado que digamos al observar los vídeos de su vida cotidiana ya en su vejez podemos observar mira imágenes como estas de un antonio pedro envejecido pues en una vida humilde comiendo en una mesa humilde rodeado de gente humilde gente sencilla gente del pueblo y no lo vi por ningún lado en los vídeos que se observan pues rodeado de grandes personalidades o millonarios realmente no se le ve esos miles de dólares que señalan realmente antonio pedro amigos murió pobre murió olvidado ese argumento de carlos monsivá es que se señala pues se contrapone incluso contra señalamientos que él mismo hizo hace tiempo y que vamos a mencionarte en un vídeo posterior en el periódico de washington post en una publicación de catherine ellison del 26 de mayo de 1990 donde pues carlos monsivá señala cosas diversas cosas contrastantes a esto que se señalan los opositores de esa cantidad de revisores de 10 mil dólares amigos evidentemente pues no se le observan por ningún lado a antonio pedro y aunque así fuese y dado el hecho de que consideramos que es pero infante pues creemos que si los valía evidentemente pero bueno pues eso es lo que queremos comentarte en este vídeo programa amigos el impostor que cobraba 10 mil dólares por presentación tú qué opinas realmente será verídico este asunto será simplemente en afán de desprestigio hacia la figura de antonio pedro qué opinas al respecto y si no te gustó regálame un like para que youtube recomienda este vídeo a más personas yo me despido no sin antes recordarles que con ichiba más esta bye